Se termina la buena onda del invierno, del verano para nuestros amigos del otro hemisferio. Antes de que pare la música, hay que completar la lista de tareas pendientes para prepararnos para lo que llegue el 18 de septiembre. El mantenimiento va a empezar a las 3 de la mañana, más o menos, así que veamos todo lo que vamos a querer completar antes de que sea demasiado tarde. Las estrellas de batalla sin usar se van a canjear por las primeras recompensas disponibles, pero si tienen la mirada puesta sobre algo en particular, no se olviden de desbloquearlo. Yo ya estoy desbloqueando las recompensas adicionales, me faltan unas 5 recompensas y termino. Los que tengamos el pase de batalla tendríamos que echarle un ojo a Chaz y asegurarnos de haber obtenido todos los brazos, piernas, cabezas y torsos que nos gusten. Por mi parte, ya desbloqueé todas las piezas, así que no tengo de qué preocuparme. Las fichas de Chaz para desbloquear estas piezas están por toda la isla, pero van a desaparecer cuando termine la temporada. Indiana tiene su propia lista de misiones que completar en el pase de batalla para desbloquear su atuendo y accesorios. Si todavía no desafiaron las misteriosas ruinas arruinadas, les recomiendo atreverse. Nosotros ya lo hicimos, en especial Ladstrange. Vaya si lo hizo. Si quieren verlo sufrir, acá les dejo su video. Si esta temporada consiguieron el paquete de misiones de subida de nivel de fantasmal, solo quedan unos cuantos días para recoger todas las fichas de subida de nivel escondidas a lo largo de la isla y desbloquear el estilo alternativo con casco de fantasmal y otras recompensas. Yo no lo conseguí, pero si ustedes sí, vean la página de misiones para obtener pistas sobre su ubicación. Vuelve la semana contenedor de oportunidades a la isla. Vamos a encontrar grandes descuentos en los intercambios de objetos exóticos y los servicios de personajes durante el resto del capítulo 3, temporada 3, antes de que se restablezcan nuestras reservas de barras para la próxima temporada. Gasten barras y completen misiones especiales en el proceso para obtener puntos de experiencia de último momento. Yo sí que los necesito. Si querían darse un último paseo o contratar a un personaje en su búsqueda de la última victoria campal de Buena Onda, este es el momento para hacerlo.